nos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires En Buenos Aires Todo el mundo dice que está mal Pero vos y yo sabemos que es genial Tomar un pedazo y crear nuestra propia Me encanta la canción, Carbone, me encanta la canción ¿Qué querés que te diga? Un abrazo al señor que la compuso, un gran amigo No vamos a decir el nombre porque todavía es misterio Todavía es misterio, todavía es misterio La canción todavía es inédita Y además no lo decimos porque no le vamos a pagar los derechos autores Bueno, saludemos a la audiencia Buenas tardes, queridos amigos Esto es como siempre, ustedes saben, en realidad 2018 por Ecomedios AM1220, hasta las 7 de la tarde estamos con ustedes ¿Cómo andas, Quique? Bien, me permite hacer un apartado Por supuesto Lo que tiene que ver con la realidad que nos persigue todos los días en este país Que esté atenta la gente porque yo te voy a hacer un trámite bancario esta mañana Los billetes de 2 pesos no finalizan en el día de hoy La vigencia en la circulación Hasta el 31 de mayo tienen vigencia Así que los comerciantes, algunos un tanto Apurados Apurados o avivados Claro, exacto Entonces, que no hagan la famosa No te lo recibo porque después no quiere ir a cambiarlo al banco Lo tienen que recibir Y si no, no le compren Directamente, no le compren Aviso parroquial, la gente está enterada Todavía hay vigencia en los billetes Hasta el 31 de mayo Hablando de vigencia Y de no cambiarlo en el banco Lo que hicimos cambiar en el banco Pero nos dijeron No, no se puede No hay retorno Así que lo tenemos de vuelta, Manrique Acá con nosotros Ya descartable Vos sabés que Me mandaron un chiste ¿Qué te dijeron? Por Facebook Que una señora habla con un señor Con pinta de economista Sí Y le pregunta ¿Por qué aumentaron tantos las tarifas? Le pregunta la mujer Y el señor le contesta La gente está pagando un precio muy alto Por no usar con inteligencia Los recursos que tiene La señora le dice Por ejemplo Votar sin pensar Bueno, en este caso Yo creo que El resultado de esta elección última Donde ganó por poco el señor Macri Es producto de Perdonen el análisis que les hago Pero Ya para los hombres más grandes Esto ya es película de la misma O sea, montoneros Con una buena intención De voltear a una dictadura militar Este Siguió actuando Y cuando ya restaba terminada El poder Digamos, ofensivo que tendrían Pero ¿Por qué siguieron? Porque recibieron mandatos de afuera Y les facilitaron La excusa a los militares Para Primero destruirlos del todo Y segundo Para decir que la Argentina era un caos Y tienen que actuar O sea que acá El kirchnerismo Provocó Por su corrupción Por su soberbia Por sus abusos Y hizo que mucha gente Que era kirchnerista O peronista Votara a Macri Con lo cual Yo no sé Si este libreto Lo escribieron Macri O se lo escribieron A los dos Porque el resultado Es que lo estamos sufriendo nosotros Es para pensar Es una visión Sí, puede ser Es una forma de pensar Pero como Digamos, cuando uno Ve Que hace mu Que tiene tetas Y que larga leche Y dice Esto es una vaca Así que puede ser Que en este caso Tenga razón Bueno, en este informe Semanal Del que hace el gremial Que enfrenta Una disyuntiva Muy difícil Frente a un adversario Muy duro O sea, no es que Macri sea muy duro Es donde está sentado Que es enfrentar Los intereses multinacionales Afincados En el gobierno macrista Y que por su responsabilidad De representar A trabajadores Y sus intereses profesionales Deben ser firmes En sus demandas Pero prudentes En sus medidas coercitivas Ya que su función No es revolucionaria No es voltear al gobierno Sino reivindicativa Que las acciones del gobierno No perjudiquen A los hogares argentinos Las ramas políticas De los gremios Sí Pueden y deben Hacer política Para llevar al gobierno A sus mejores hombres Para defender los intereses Que representan En las cámaras De diputados Y senadores En el caso Del peronismo Se ven los hombres Que emanen De las 62 organizaciones Obreras peronistas De donde surgieron Saúl Ubaldini Lorenzo Miguel Aníbal Rucci Y hoy Juan Carlos Y Hugo Moyano La situación actual De enfrentamiento Que sería Tarifazo Política económica Global Boycott parlamentario A cualquier medida Que la oposición Proponga Repercute en el campo Gremial En dos posiciones Como siempre Históricamente Y esto Disculpenme los jóvenes Porque históricamente No pueden saber Qué pasó En las luchas Obreras Contra el sistema Explotador Estuvieron siempre Y están Los más negociadores Los más tibios Que se denominan hoy Como el grupo G15 O sea Los gremios Que aceptan 15% Como tope A las propuestas Paritarias Habiendo este año No menos de 20-21% De inflación Bueno ¿Qué vamos a hacer? Hay gente para todo ¿No? En realidad Las paritarias Tendrían que ser libres Sin condicionamientos Pero esto El que tiene el Podemos No cuenta ¿No? Y los que se enfrentan A esta propuesta De gobiernos Representados Por distintos líderes Gremiales Unos más ligados Al quehacer político Encabezados por Pablo Moyano De Camioneros Y apoyados Entre otros Por Sánchez De Peajes Plaibi De Cabal y Canillitas Juan Pablo Rey De Aeronovegantes Y otros gremios Que se habían alejado De SGT Por su aparente Tibieza Frente al gobierno Y el otro grupo Importante Liderado por Juan Carlos Smith Que hoy se reúne En el sindicato Que nuclea A empleados de AFIP Conducido por El anfitrión Compañero Pablo Clores Con asistencia Presente de Cerveceros Jorge Solás De Seguros Julio Piumato De Judiciales Aníbal Torreta De Municipales De Capital Sorpresa Porque Aníbal Era guinerista Bueno Menos mal Moreira Ceramistas Eppelbaum De Señaleros Ferroviarios Y un representante De Panaderos Que va en nombre De Averfrutos Titular de ese gremio También Paralelamente Al acto de hoy De los compañeros Digamos Disidentes De los 15 Hay un En Ferrocarril Oeste También se reúnen Los que apoyan A Pablo Moyano A quien se suman Los representantes De las dos CTA Y los compañeros De la Confederación De Trabajadores De la Economía Popular CETEP Rememorando El primer paro general Contra la dictadura De Videra En 1979 Liderada por Saúl Ubaldini Aún recuerdo Digamos Los balazos de goma Que hemos cobrado Hace 10 En el sector criminal De los gordos E independientes De buenas amigas Con el gobierno Ayer cerró El acuerdo Del 15% Al sindicato De petroleros Conducido por El neuquino Pereira También senador Por esa provincia Con el aditamento Que además Reclama el pago De un 5% Por cláusula gatillo Firmada el año pasado Lo que haría Un total Del 20% Durante el año Que corre No es tan lenteja Este hombre Pereira Además Reclama Pereira La deuda De 520 millones De aportes germiales Que la deudan 38 empresas De operadoras De servicios Convirtiendo Esta deuda En una causa penal Por retención Indebida de aportes Violando la ley Tributaria Y que además Pereira Los amenazó Con que si no pagan Los 520 millones De deuda No se les permitiría Trabajar más La ley Es la ley Para todos Bueno Sintetizando El movimiento gremial Que hoy Casualmente Lo estamos relatando No habrá paz En el ánimo Oficialista Porque la movilización Ya empezó La paciencia Se agotó Y ahora vienen Las consecuencias El resultado De esto Sería Amén Que significa Así sea Ustedes tienen La palabra Bueno La verdad que Un día Un día muy particular Hoy Manrique Porque estamos Aparte de atravesar Una ola de calor Muy grande Yo creo que Hay sectores Cerca De los movimientos De trabajadores Trabajo popular Como bien decías vos El caso De la CETEP De Grabois Es muy factible Que si la CGT Busca Generar una unidad No sería una mala idea Incluirlos Yo creo que Este es un momento Para que todas Las fuerzas Que representan A los trabajadores Se sienten en una mesa A ver Qué decisión política Toman Y recordemos Que la unidad Hace a la cuestión ¿No? Sí Lo que pasa Juanpi Es que El tema es este Por lo que lo conocemos Por su traditoria Y su experiencia A Moyano A Smith Ellos quieren Una unidad Gremial De CGT Pero no están dispuestos A pagar por eso El costo De someterse A las decisiones Políticas Unilaterales Del gobierno Igual estás comparando A Smith con Moyano Y me parece que No sé si esa comparación Es viable Para mí no es lo mismo No Estoy hablando del papá De Hugo Moyano No, no, no Para mí no es viable Tampoco esa comparación Yo creo que Moyano Es una cosa Y Smith es otra No, creo que te equivocás Pero vamos a ver Con el tiempo Que no tienes razón Hugo Moyano Apoyó siempre Está bien, está bien No estoy hablando En ese sentido Ah Ok Yo estoy hablando En otro sentido A nivel moral Nosotros no podemos Juzgar a dirigentes Gremiales Porque acá Acá entra El campo político Y cuando no tenés Una causa Te la inventan Hasta ahora A Hugo Moyano No lo han podido Procesar por ninguna Lo han acusado De todo Pero no está Citado Ni siquiera A tribunales Por nada ¿Qué quiere decir? Que es un manejo Digamos Para deteriorar Su imagen Del gobierno Porque esta vez No alcanzó Con los ofrecimientos Que le habrán hecho Seguramente Y Smith Digamos Ha sido siempre Apoyado por Hugo Y le ha Ayudado también A Smith A rodearse De sindicatos Que estaban Un poco alejados Para que apoyen Su posición Ahora Smith No quiere Digamos Destruir A los gordos Independientes De los 15 Quiere sumarlos A una sequencia Unificada Pero Con una estrategia Que haga respetar Digamos Los convenios Colectivos de trabajo Según la visión De los trabajadores No la visión Del gobierno Es una aclaración Que en dos minutos Que tengo No la podía hacer Pero No Yo les diría A los muchachos Con menos historia Y menos experiencia Que no juzguen Por el color Sino Por el Quien está atrás Del que está pintando Porque acá Las estrategias Del enemigo Antiobrero Las hemos vivido Todas Desde la presión Desde la coima Desde la cárcel Desde los tiros Así que Creo que ya no nos pueden Vender más nada Por lo tanto Cuando hago una afirmación Muy rotunda Por radio Me fijo bien Si es verdad Las amistades Y esas alianzas Porque por ahí Como decimos Por ahí no son lo mismo Pero hasta ahora Por lo que pude corroborar Hugo Moyano Y Smith Toca la misma tecla En cuanto a lo estratégico Después en lo táctico Vos sabés que Ellos tienen que responder A sus trabajadores Y por ejemplo A mí no me gusta nada Lo que hizo Pereira De arreglar por el 15 Pero no es el 15 Es el 20 Porque el 5% Se lo arrastran El año pasado Y tampoco Es tonto Porque los 520 millones Que le van a entrar Si no No van a poder trabajar Con la petrolera También le suman al gremio O sea que acá No hay ninguno lento Entonces Como no hay ninguno lento Andamos con pie de plomo De cualquier manera Se están movilizando Las fuerzas Que defienden A los menos Beneficiados Por este modelo Y eso me pone muy contento Por eso no estoy tan ácido hoy Estoy contemplativo Y sanito Bueno Lo que pasa Que te puso contento Que Cristóbal López Y de Sousa Van de nuevo a prisión No, no me puso Porque nunca fui vigilante Pero lo que sí Me puso contento Que River ganó noche Ah bueno Un partido horrible Pero bueno Ganaron No jugó bien El equipo de Gallardo Pero ganó bien Si, ¿sabés qué pasa? Que vos sabés Por experiencia que vos tenés De futbolera Que los partidos Cooperos de Libertadores Son un desastre Se recontrapatean Entre ellos Los expulsan Se agarran Muerden ¿Pero por qué? Es porque es un solo partido O dos Y ya está afuera Entonces no se puede ver Fútbol Es muy difícil Ahora El problema Con Cristóbal López Y de Sousa No solo ellos Es los dos jueces Que lo dejaron en libertad ¿Qué van a hacer Con Ballesterio Y con Fará? A Fará ya lo movieron Ya lo movieron Bueno Porque La nueva falla De la justicia El fallo de casación Considera que López Cometió fraude Y no evasión fiscal La justicia Volvió a dictar La prisión preventiva De López Y su socio Fabián de Sousa Por haber evadido 8 mil millones De pesos de impuestos A los combustibles De su empresa Oil Y la decisión De los jueces Gustavo Horno Y Eduardo Riqui De la sala De la cámara De casación Primera Ordenaron A la cámara Federal Y al juez Julián Ercolini Que disponga La detención Inmediata Así López va a volver A la prisión Donde estuvo Durante un mes Y el pasado diciembre Hasta que un controvertido Juegio Con el follo Un controvertido fallo Con el voto De los jueces Jorge Ballesteros Y Eduardo Fará Permitieron que fuera Escarcelado Y no te olvides Como un viejo Dijo que no A todo lo actuado Hay un viejo Dicho español Que dice Poderosos Caballeros Un dinero Entonces A partir de ahí Cuando corre Tanta plata Los jueces También Tienen sus debilidades Los que lo dejaron salir Porque los que lo metieron A la presa vuelta Adentro No les interesó La cosa Menos mal Queda alguno Que no es comiable Y bueno Esperemos que sea así Bueno Roberto Que tengan muy buen fin de semana largo El lunes nos reencontramos El martes Es el día del trabajador Así que de común acuerdo Hemos decidido tomárnoslo O tomarlos lon Dirían en el Río Tomarnos lon Tomarlos lon Ahí Gerardo Está contento De esa decisión Que tomamos Así que bueno Manrique Nos vemos Y nos escuchamos El día lunes Muy bien Feliz día Para los que no nos vemos Series Películas Teatro Recitales Movidas culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen las chicas De Ondren Web Con ustedes Eve Cantore Y Brent Schultz Y ya está con nosotros Sanita de nuevo Por suerte Evelyn Cantore ¿Cómo anda? ¿Se ve todo bien? Bien Ahí ando mejor Mejor Qué bueno Por lo menos tengo vos No, qué bueno Estamos haciendo una rotación Porque el viernes pasado Brenda bancó el espacio Ahora le toca a Eve Y ahora se pinchó a Brenda Ahora se pinchó a Brenda Le mandamos un beso Que se mejore Sí, le mandamos Le mandamos Le mandamos Y bueno Eve ¿Qué tenemos para este fin de semana? Bueno, tenemos un montón Aprovechando que es fin de largo Qué bien Hay que Aprovechar las propuestas Primero voy a comentar una obra Que este fin de es el último Que está Es de Barcelona De España Se llama Delicadas Son historias de vida Que transcurren durante la guerra civil En España Que está dirigida por Alfredo Sansol Y estuvo durante dos semanas La verdad que es muy linda Así que Si tienen la oportunidad De ir a verla este fin de semana Está hoy a las 22 Mañana a las 20 Y el domingo a las 21 Lo que sucede Es que son escenas Muy parecidas A las situaciones cotidianas Nuestras Y sí Porque te hacen acordar mucho Esa forma de discutir La efervescencia De hecho Por momentos parece un zainete Y después te das cuenta De que no De que es de España Pero Claro De hecho El zainete surge Por la inmigración Viene con los italianos Y con los españoles Así que nosotros tenemos mucho Que era lo que Armando Dicépolo Dio en llamar El teatro del absurdo Exacto Sí, sí, sí Y bueno Se enfoca Sobre todo En el rol De las mujeres Las muestra Como Se inspira En la historia De su abuela Y las hermanas De su abuela Es una obra nacional De autor nacional No, es de España Ah, española Sí, sí, sí De Barcelona Así que sí Es muy linda Para ir a ver Te reís Te emocionás también Porque te recuerda Tus propias Tus propias historias Y pronto Habrá nota en un tren Vamos a un tren Entre hoy y mañana Después tenemos Los tutores No, en esa obra Sí Hay cosas que tocan A muchos argentinos Y sí Que han tenido Que sufrir La guerra española Aún sin conocerlo Por ejemplo El padrino de mi mamá Padrino de bautismo Sí Que era un cura Viajó a Italia Y murió allá En la guerra civil española Entonces Te das cuenta Que hasta los argentinos Tienen historias Que tienen que ver Con algún español Que tuvo esa mala suerte En España, ¿no? Y sí Además Bueno, por lo menos Mis abuelos maternos También son Venían de España Así que sí Todos tenemos un poco Después tenemos Los tutores Dirigida por Daniel Cúparo Esta es argentina Está basada En una reunión De colegio Una reunión De colegio No, un colegio Que convoca Una reunión De padres Para comentarles Que sus hijos Habían cometido Un acto delictivo Pero los padres Terminan Coccionando más conflictos Y demostrando Que de tal palo Tal astilla En el elenco Bueno, ya Con decir dos nombres Ya dan ganas De ir a verla Hugo Arana Laura Oliva Ludovico Di Santo Ah Ah, un elenco barba Sí Está Hoy a las 22 Y mañana a las 20 Y el domingo a las 21 Y los jueves a las 20 En Paseo a la Plaza Hugo Arana Se enojó mucho Cuando salió A difundir en los medios Que había fallecido Y él estaba Sí Lo mataron dos veces Dos veces lo mataron Sí, un desastre Ya A varios han matado Sí A Loco Gatti El otro día también Perdón Loco Gatti también No, Loco Gatti Es inmortal Olvidate Bienvenido el amigo Mauricio Arribando a la calurosa Buenos Aires Buenas tardes Sí, no No interrumpo más a Edu Bueno Después tenemos Lo que nos une De la dirección Es de Carlos Rivas Es una familia Aparentemente feliz Que una tarde Se ve sorprendida Por un suceso Inesperado Que los va a cambiar Por completo Y los va a poner Al borde del abismo La pregunta es Si lo podrán superar El elenco Bueno, también Soledad Silveira Germán Palacios Maida Andrenak Bueno, yo no me entiendo La letra Muy bien Gabriela Toscano Y Tomás Kirchner El hijo de Adrián Suar Ah, menos mal Pensé que era No, el hijo No, no Si era el otro Kirchner Claro No, no Acá vos sabés que no nos queremos Dice Carbone Es Kirchner Se escribe distinto Sí O sea que Adrián Suar Es Adrián Kirchner Una zeta Una zeta Una zeta Una zeta ¿Viste? Sí Con una zeta Tiene una zeta más Es la del zorro Exacto Pero además Un elenco bárbaro Este también Sí Y Maida La Toscano Una actriz Dramática Sí Esquisito Impresionante Pasa por un montón De roles De papeles Y todos los hace bien Y todos te los crees Y no podés creer Que esté en un papel De mala Y después De re buena Eso es una actriz Sí Tal cual Está los sábados Y domingos A las 21 En el Nacional Sancor Seguros En Corrientes 960 Acá no más Sí, cerquita Sí Y traje una propuesta Para los chicos Porque Ya que fin de largo Para mis hijos Con esta lluvia Se llama Mañana a las 15 En el Teatro La Comedia Es un espectáculo De títeres Pero también ha actuado Que abordan Desde el juego Temas como Por ejemplo La búsqueda de límites Está el elenco Y también la dirección Es de Silvina Reinaudi Y Carlos Martínez Y pasamos a música Perdóname Te hago una acotación Y el retorno De Solita Silveira Al teatro Sí Que había dejado Todo por amor Viste Estaba dedicada A su pareja Mirá No sabía eso ¿A su pareja O a su familia? No, a su pareja ¿Sí? Sí, estaba con Chacho Álvarez De novio Pero eso Silencio de radio No fue así Ese bache Parece que no está confirmado Sí, nos robó un bache Pero en el medio Hizo ¿Hizo algo? En televisión Hizo algo Sí, sí Estaba como curado De cine Sí Y el teatro A mí me suena Que también Habría que chequear Tarea para el lugar Yo quiero acotar algo Que fui a ver El otro día La verdad que Volví un poco al teatro Pero no al teatro Calle Corrientes Sino fui al Camarín de las Musas Nunca había ido Muy lindo teatro Ahí en Córdoba No es Mario Bravo Llegando a Córdoba Y fui a ver El amor es un bien De Francisco Lummerman Que la verdad que Muy buena Y había descuento Para menores de 30 Así que salió la mitad En la entrada Y fue un golazo Bueno, a tener en cuenta Había descuento Para menores de 30 ¿Es un unipersonal? No, es una obra Una obra ¿Una obra? Sí, un drama Que en un pueblo del sur Con, bueno Un padre abandónico Y que presiona mucho Y, bueno Una hija que está Entre el arte O el negocio familiar No, está buena Ah, temas muy actuales Y Juan Palo Se sintió discriminado No, no, no Porque no lo invitó ¿Viste? Se ha roto una pareja No aplicaba el Les cuento Ya tengo 30 Y un poquito más Así que ya Tengo que pagar la plata Y pasamos a música Escalandrum De Daniel Pipi Piazola Hoy en Telonius Jazz Club A las 21 Después Mañana Fito Paez Que presenta La Ciudad Liberada Su último disco Que lo grabó En 2017 Mañana y el domingo A las 21 En el Luna Park Y el lunes Charly García El retorno de Charly De vuelta Están todos desesperados Hay que mencionarlo Igual ya se adoptaron Las entradas 15 minutos Sí, sí, sí Enseguida 15 minutos Llenó un gran Rex En 15 minutos Que vendieron todo Y por supuesto Charly mata No, y además Charly viene Hoy justo Si la gente entra A las redes de comedios Va a ver más tarde En Instagram En Twitter Y en Facebook Que subimos un videito Que armamos Sobre las últimas semanas De Charly Recordemos que Charly Presentó Lo que es La Torre de Tesla El show que está llevando adelante En febrero En febrero En el Teatro Coliseo Y la gente que lo fue a ver Dijo que era otro Charly Lo notaban Mucho más participativo Más activo Cantaba bien La voz bien A partir de febrero Para ahora Está bien de salud Está bien de salud Se le dio más fuerte Caminando De acá para allá Y la semana pasada Se lo veo más gordito Exacto Grabó un tema Lo importante es la cadera Porque él se operó en la cadera Y como estaba muy deprimido Y mal No hizo la rehabilitación En su momento Y había quedado Con problemas Para desplazarse Ahora está mucho mejor Y estuvo la semana pasada Con Lerner Y con ¿Cómo se llamaba El productor de los Beatles Geof? Que estuvo acá Rick Geof o algo así No me sale el nombre No, no, no Lo tengo por acá Ahora lo voy a soplar Y estuvo con el productor De los Beatles también Y tocó la semana pasada Con Turf Sí, el 7 de abril Está como Está embalado Está embalado Sí, sí, sí Y muy factiblemente Van a tocar temas Aparte de random Clásicos Clásicos Y también temas nuevos Más nuevos que random Más nuevos Que Charlie No arranque de vuelta Charlie sigue componiendo Todo el tiempo En eso no se queda quieto nunca Es la música Lo rodea Es el principal nominado A los premios Gardel Y se lo merece Sí, porque el año pasado Fue Con la caída De las discográficas En la dinámica De ventas de discos El año pasado Random Fue capote La rompió La gente compró Al precio Al precio Que estaban los vininos 350 mangos Y la gente lo compraba igual Y eso es Charlie únicamente Así que muy contento Yo estoy muy contento Se nota que no soy objetivo con Charlie Está muy bien ¿Vas a ir? No Cuando sigas No porque tengo más de 30 Te quedaste No, no, no Viste que hace un rato Dije algo de la plata Bueno La plata de vuelta Que no sucede a todos Bueno Charlie Ya lo dije Y por último Que no tiene que ver con música Y a la vez sí Mezcla varias cosas Buenos Aires celebra Las regiones Mañana A partir de las 12 En Avenida de Mayo Y Bolívar Son Los productores del norte Del litoral De Cuyo Centro y Patagonia Que ofrecerán su gastronomía Y una gran variedad De productos A precios accesibles Eso dicen ¿A dónde lo van a hacer ellos? Lo que ellos dicen Habrá que chequearlo Si está precios ¿Dónde lo van a hacer? ¿Van a hacer como una feria en la calle? En la Avenida de Mayo y Bolívar Sí En la calle Como bárbaro Como se hace a veces Los Buenos Aires celebra Determinado país Y más o menos son todos así Bueno, buenísimo Y cierran los atlánticos decadentes A las 21 ¿Cuándo es esto? Mañana Ah, trabajo Que no llueva Porque si llega a llover Le arruina todo Sí, sí Si llueve Se pasa para el lunes Sabés Se ve que ayer Voy a decir dos cosas Uno Me encantó Joe de Drexler Dos Sabía una sola canción Sí, yo también conozco un par El uruguayo es un genio El tipo no lo podía creer Porque nunca había tocado Al aire libre en Argentina Nunca había tocado gratuito Al aire libre Y ayer había Con el calor que hacía La onda verano Vos que O sea, vos que Paramos, no La Plaza Italia Que todo Toda la calle cortada Había 25.000 a 30.000 personas El tipo no lo podía creer ¿Por qué no sé lo que era eso? Porque él no tiene en claro Lo que la gente le gusta a él En Argentina ¿Viste? No lo tiene claro Porque no viene nunca No sé cómo lo convencieron Y bueno, toca ahora En agosto Creo en el estadio En el único de La Plata No, en un teatro No sé si en un teatro de La Plata Toca en varios teatros Ah, mete una gira ahí Le recomendamos a la gente Un archivo de él Cuando ganó por su tema Al otro lado del río Por la película Diarios de la motocicleta Que no lo dejan tocarlo En los Oscars Lo toca Antonio Banderas Con Santana Y cuando él sube A recibir el premio Porque efectivamente Ganó como mejor tema Musical La primera vez Que un tema latinoamericano Gana un Oscar Por tema original Por tema original Claro En vez de agradecer Directamente se pone a cantar el tema ¿Cómo? Es que además es un personaje No, y ayer arrancó el show De esa manera Sí Arrancó cantando el tema de Capella ¿Remo? ¿Cómo es? Al otro lado río Cántalo Cántala No voy a cantar Pero además Además es un compositor Bárbaro No es para todo público No Porque sus canciones No son fáciles Pero Tiene toda una cantidad De seguidores impresionantes Un aprendiz de Sabina Siempre lo dice Aprendió a componer Con Sabina en España Bueno Él ayer justamente Cantó un tema Que se lo dedicó a Sabina Que lo escribió con Sabina Que le dio las cuatro estrofas Y después hizo otro Que le dedicó Que se llamaba Pongamos que hablo de Martínez En homenaje al tema de Pongamos que hablo de Madrid Que es de Sabina Y bueno Encontró también Que Sabina Hace un par de semanas Esto yo no lo sabía Tuvo un problema de salud Sí Estuvo embromado Sí Claramente No se cuida Hoy es un mal día para mí No se cuida Esta semana lo dijeron Joaquín Es tremendo Bueno antes de irnos Quiero hacer un doble De acotación Antes de que vayamos Al corte Eve Aquí presente Está haciendo un trabajo Periodístico muy exhaustivo Con todas las sesiones De debate Sobre la legalización Del aborto Martes y jueves Está yendo Mira que bien Así que muy factiblemente Felicitaciones Algunos de estos martes O estos jueves Vamos a llamarla Que va a estar ahí Que nos cuente un poquito Cómo fue el día Porque más allá De espectáculos Que la gente la conoce La escucha por espectáculos Ella está muy metida Con el tema Y hoy Vamos a hacer una mención Después Mara Lo va a aprender un poco más Hoy ayer se conoció Un fallo español Tremendo Por una violación En grupo Sí, eso es una barbaridad En San Fermín Una barbaridad total Ahí están Bueno ahí están Las imágenes de Derexler Justamente No sé por qué Las imágenes Pero también Muchas gracias Al operador Pero bueno El fallo de la manada Justamente ayer También Derexler Hacía referencia A eso Ah hizo referencia Hablaba de Bueno Justamente hablaba De todo lo que es La concepción De la violencia machista Y bueno Así que Lamentamos mucho El fallo De la corte española Que solamente Declaró abuso sexual En el caso De que cinco tipos Violaron a una mujer En San Fermín Le dieron solamente Caso de abuso sexual Y encima Uno de ellos Era fuerzas policiales Españolas Así que bueno Seguramente El lunes Que va a ser el día Que si llega Haberida periodista judicial Por el martes No estamos Vamos a expandir Un poco el tema Así que bueno Pasados los avisos Parroquiales Ebe Muchísimas gracias Por haber venido Muchas gracias a ustedes ¿Dónde se hace esa reunión? ¿Es para todo público? ¿Cómo es? ¿En las del debate? ¿Los debates? Sí ¿Es en congreso? ¿En la zona del congreso O en el congreso de la nación? En el congreso En el anexo En el teatrito que hay abajo Lo harán seguramente No Es en la sala 1 Sala 2 Sala 2 Y la 1 es la de prensa Ah perfecto Bueno Martes y jueves Vamos a estar hablando seguramente Para que nos contés Algunas novedades Porque esto sigue ¿Hasta cuándo sigue? Está junio Bastante largo Lo que pasa es que Por día Son entre 21 y 22 Oradores Así que Sí ¿Han leído la nota? No sé si la leíste De que ¿Puede llegar a cambiar la opinión Cristina? Sobre su oposición No, no había leído Aparentemente O algo sí había escuchado No he leído demasiado En junio llegaría a senadores Si diputados Claro La prueba Y ahí aparentemente Una nota de Pablo de León Que salió en Clarín Decía eso Que Cristina está Reviendo su opinión Y podría Podría estar a favor Recordemos que Cristina Siempre estuvo Bastante en contra del tema Y bueno Habrá que ver Los tiempos cambian Dicen Y la mente de la gente también Sería positivo Sería positivo A lo mejor cambia Para bien Bueno Nos vamos al corte Muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Y ya seguimos con más realidad Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Búscanos Como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Domicilio Legal Bolívar 430 5to piso Los Inmortales Se presenta Historias de Hacer Ideol Los Inmortales El sabor El sabor El sabor de Buenos Aires En todas Sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande La querida y admirada Rosana Falasca En el recuerdo Conocida Por este nombre Su nombre completo Era Rosana Inés Falasca Cancionista y letrista Nació en la localidad De Humbold En la provincia De Santa Fe El 27 de abril Del 53 Falleció El 20 de febrero De 1983 Con tan solo 30 años Su historia artística No difiere De la mayoría De las cancionistas Del tango Comenzó cantando Junto a su padre Cuando era chica Y a medida que creció Se fue haciendo Llegó a ser profesional Y en ella La excepción fue Su apresurado final En pleno auge Solo comparable Al de Susy Leiva Que falleció En un accidente Automovilístico La música Y el canto Estaban en su padre En su casa Porque su padre Aldo Falasca Era sástrica Cantor melódico Y cantaba Dúo Y tuvo su propio Conjunto Cuando Chani Como le decían A Rosana Cumplió los 10 años El papá La pone a cantar Con él Porque le gustaba Como cantaba Vinieron a la capital Y se presentó En un café Concero En el barrio De San Telmo Después Entró en un concurso Para las nuevas voces Organizado por el Popular programa De Canal 9 Grandes Valores Del Tango Que en esa época Lo conducía Juan Carlos Turri Su rubia Y estilado físico Alta Pelo rubio Y lacio De ojos claros Con una carita Dulce Despierta La tensión Solo conoce Un par de tangos Uno es Madre Selva Que lo interpreta En la primera ronda Y con eso Se hace ganadora De la selección Le hacen un contrato Para trabajar Por cuatro años Y a partir de ese instante Todo fue vertiginoso Y al año siguiente Graba su primer disco Larga duración Con apenas Diecisiete años Y comienzan sus giras Por Uruguay Y toda Centroamérica Llegó A ser una figura Importante En 1971 Estaba grabando Para el sello De Apasón Con la orquesta De Luis Estazo En el setenta y cinco Cambia de grabadora Y canta Con la orquesta De Raúl Garelo Grabando varios tangos Clásicos Y por último En el ochenta y dos Con Polidor Graba sus dos últimos Larga duración En ese año Comenzó a correr El rumor De sus problemas De salud En el mes de noviembre Lo operan De una grave enfermedad Y dijo En un reportaje Que no tengo cáncer Lamentablemente El mal avanzaba Con rapidez Y su última presentación Fue en la tradicional Botica del Ángel De Vergara Leumann La querida Rosana Falasca Tampoco pidió Que pasaran los discos De ella En ninguna parte Su padre Apareció Por muchos programas A los años De su muerte Simplemente Llevando grabaciones De ella Para que no se olvidara El nombre De su hija Ni su paso Por el tango Y por la vida Rosana Falasca Un inmortal A través de su arte Y de su voz Presentó Los inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Siento Esperando el momento De acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendido Y así ahogar Mi soledad Y después de recordar A Rosana Falasca Vamos a meternos en algo Que es bien complicado En el fútbol nacional Uff Que maraña Terrible Terrible Siempre me dejan La parte más difícil Pero bueno Es lo que uno eligió En esta vida Nadie te obligó No, no Yo lo hago con mucho placer Y bueno Tenemos la A los equipos argentinos Bastante Con una actuación Bastante dispar Con el tema De la Copa Libertadores De América Que horrible El partido De River Ayer terrible Menos mal que se trajeron Tres puntos Ayer terrible Si No Porque lo importante Es como decía Roberto Manrique Claro La Copa Libertadores No Cuchillo entre los dientes 90 minutos Hay que jugarla así No hay otra El caso más patente Era el independiente De la década del 70 Que lo ganaba de esa manera Pero antes de seguir Hablando del tema Del fútbol nacional De la Copa Libertadores A mí me gusta siempre El deporte Y especialmente el fútbol Tiene otra cara Y siempre nos trae Algunos personajes Que van caminando Hacen el recorrido Por el tema Especialmente del fútbol Que son particulares Y hoy yo les traje Un invitado Muy muy especial Porque él es Árbitro de fútbol Pero además Es locutor nacional Y es un excelente cantante Así que lo vamos a saludar Porque lo tenemos en línea A Germán Bermúdez Con quien le estamos hablando Germán Muy buenas tardes Te estamos saludando Quique Quepa Diego Carbone Juan Pimanrique Y Mauricio Chini Desde aquí Desde AM 1220 Ecomedios Muy buenas tardes Y bienvenido al programa Bueno, un gusto saludarlos Muchísimas gracias Por la comunicación Finalmente la pudimos realizar Así que un placer Estar hablando con ustedes Y también con la audiencia Bueno, contame un poquito Porque a mí Lo que me llama la atención Y por eso la nota Es Cómo vos podés conjugar Tres profesiones Que si bien algunas de ellas Como la locución Y el canto Están muy relacionadas El fútbol no O sea, cómo hacés Para relacionar Tres profesiones Y no ser tres personas Distintas en una Lo bueno que tiene Es que para mí Las tres actividades Son en realidad También tres vocaciones Yo elegí De muy chico Que quise ganarme la vida Como locutor Y tuve la suerte De ingresar al ICER De egresar Y desde los 20 años Que soy locutor recibido Y el fútbol Me gustó siempre Y me pude vincular Siendo un mal jugador A través del arbitraje Pero no me considero Un jugador mostrado Sino que ingresé Al arbitraje Porque siempre me gustó El tema de la justicia Relacionada con el fútbol Y el canto Con Serrat Ha sido porque Joan Manuel Me acompañó Desde mis 13, 14 años Durante toda mi vida Fue un compañero de ruta Entonces Lo que he cantado En mi casa Y bajo la ducha Lo he cantado Acompañado de sus discos O de sus cassettes Y además de todo eso Además de ser todo eso También incursionaste en el cine ¿Por qué no me contás Un poquito eso Que tiene que ver con Contrapelota La película estrenada En el Bafisi Exacto Lo de la película Fue realmente Muy interesante A partir de que Pude ver en el estreno En el Bafisi El mensaje Que dejó la película Cuenta cuatro historias de vida No es que yo haya tenido Que actuar Sino que simplemente Los directores Diego Crespo Y Guillermo Ruiz Me han seguido Tanto cantando Como en las canchas Y como en otra De mis actividades Que es Dando clases de reglas de juego En la escuela de técnicos De ATFAP Y han podido comprobar Como uno Va cambiando de ámbito Va también complementando Su vida con diferentes actividades Y ganándose la vida De hacer diferentes actividades Yo en ese sentido Soy un defensor Porque yo creo Que tener actividades Diferentes Al fútbol En sí A dirigir un partido De fútbol A uno Le genera mucha más libertad Al momento de la toma De decisiones Yo estoy muy contento Y muy feliz De que la vida Me la gano Con otras actividades Y que el fútbol Me ayuda Por supuesto La retribución Que a uno le pagan Por ser árbitro Es un complemento Eso genera mucha libertad Para quien dirige Germán ¿Te ha pasado Que algún jugador Que dirigiste Te dice Che, yo a vos Te vi en tal lado O te escuché En tal lado ¿Te pasó alguna vez? Sí, sí, sí Me ha pasado Más de una vez Que ha venido Por ejemplo Nahuel Fioreto Que lo he dirigido En más de un equipo Con la señora A ver un espectáculo Han venido Entrenadores Dirigentes Y también Se han dado cuenta De quien es uno Como persona Me han conocido Que soy el mismo tipo Dentro de una cancha Como también Sobre un escenario Esencialmente Digamos Yo no modifico Mi forma de ser Estoy respetuoso Para con los demás Y por ende Como siempre digo Cuando uno es respetuoso Con los demás Y respetuoso Con lo que uno hace Defendiendo Con buenas armas Lo que uno hace Puede exigir Absolutamente lo mismo De parte del resto ¿Cómo te trató Fioreto? Porque no se porta Bien en la cancha Fioreto Es bastante Problemático ¿No? Vos sabés que Nahuel Es un jugador Áspero Jugando Disputando el partido Pero en el trato No es un jugador Complicado Es más Yo con Fioreto Tengo una anécdota Muy particular Que fue en un Defensores de Belgrano Morón Cuando un hincha De Defensores de Belgrano Él jugando Para Defensores Se metió en la cancha A pegarle A un compañero De equipo de él A un jugador Propio Y salió Nahuel en defensa De su compañero Y le pegó Tantas trompadas Al hincha Que se tuvo que ir Que se escapó De la cancha Yo por supuesto Que yo le tuve Que expulsar Del campo de juego Porque a ver Fioreto Se mostró culpable De conducta violenta Con el hincha Pero después Al cabo de esto Yo lo expliqué En el informe Creo que debe de ser El único fallo En el cual Un jugador Que recibió Terceta Roja No fue sancionado Luego por el Tribunal de Disciplina Grondona vivía En ese momento Y de hecho Terminamos yendo juntos En un momento En una fiscalía A explicar Cómo fueron los hechos Y a partir de ahí Te hablamos Una muy buena relación Es que Él es muy correcto En la cancha Él es áspero En el jugo Para con los demás Pero en el trato Es muy correcto Le dicen el loco No, pero es Una hermosa anécdota Germán, qué tal Buenas tardes Noches Ya hasta ahora Y cómo ves Siguiendo un poco Igualmente Siguiendo un poco Hablando del fútbol En la actualidad Cómo ves el arbitraje Cómo ves este momento Que está atravesando El fútbol Y por ahí Toda esta Manto De oscuridad Que se ve entre los fallos Que siempre está Un poco Pero cómo ves los árbitros La formación Y el despliegue Que tienen hoy en día En primera En el ascenso Yo creo que el arbitraje argentino Tiene mala prensa Dentro del ámbito nuestro Porque el arbitraje argentino Siempre ha sido defendido En el mundo Y especialmente En Latinoamérica Quizás que los partidos Más importantes Que se juegan En el ámbito sudamericano Son dirigidos Por árbitros argentinos Tienen una confiabilidad Prena Hasta que aquí En el ámbito nuestro Todo está encuestionado El periodismo También talla tanto Para encontrar la polémica Que permita vender diarios Que permita Que se vienen programas Que se escuchan Programas de radio Entonces Siempre la figura del árbitro Va a estar en el ojo De la tormenta Pero yo no creo Que el nivel de arbitraje Argentino sea malo Creo que se lo cuestiona Muchísimo más Que en cualquier otro país ¿Cómo ves Este nuevo elemento Que es La grabación en video De las juzgadas Que ustedes pueden pedirlas Para chequear Si el fallo Es correcto o no ¿Te parece que sirve? Que es un instrumento Que sirve Que habría que usarlo Un poco más O que no hay que usarlo Creo que no podemos Ser ajenos A que la tecnología Hoy ha avanzado De un modo increíble Y los árbitros Del juego en sí No puede estar Tanto detrás De la tecnología Creo que El dato más alarmante Que me apareció a mí Que vi yo A través de la televisión Fue aquella Copa América del Centenario Un partido Brasil-Perú Que se había convertido Un gol con la mano A favor de Perú Que con eso Se eliminaba un equipo Y un equipo pasaba de fase Que lo veíamos todos A través de un dispositivo Celular o de la tele Y que el único Que tenía que tomar La decisión Que era el árbitro No tenía acceso A la tecnología Creo que eso Nos tiene que demostrar Que por supuesto La tecnología Tiene que estar Como aliada Al arbitraje Ahora hay que ver De qué modo Se implementa Para el uso correcto El VAR Hoy por hoy La decisión Sigue siendo De aquella persona Que lo ve en la cancha Es decir Del árbitro central Pero yo no sé Si el día de mañana La decisión final Sobre una jugada No la va a terminar Tomando aquel Que lo ve En una tabina Sentado Con 4 o 5 monitores Y con ritmo carriaco Con las pulsaciones A mucho menor nivel Que el que va corriendo Al lado de la pelota Dentro de un campo de juego Germán Te saco un poquito Del fútbol Y te meto En tus otras dos profesiones ¿Cómo fue que te vinculaste Al tema de la locución? ¿Por qué sos locutor? ¿Y por qué el homenaje a Serrat? ¿Qué es lo que te vincula? ¿Cuál es tu vínculo con Serrat? Más allá De que lo tenías de chico ¿Qué es lo que te motivó A hacerle permanentes homenajes a Serrat? Creo que en ambos casos Hubo un factor común Que es el contexto En el cual me tocó crecer Yo soy único hijo Mi madre falleció Cuando yo tenía 9 años Me crió mi papá Y tenía que laburar Y en mi casa Bueno, al mediodía Cuando yo venía del colegio La comida me la preparaba yo Y esperaba que mi papá Llegara después a la tarde Entonces en mi casa Sonaba siempre la radio Y generalmente sonaban Personas que hablaban en radio Yo siempre digo Que me crié con Larrea Con Bravo Con Julio Lagos Con Quique Pessoa Con Badía Con esas grandes voces Con Antonio Carrizo De la Radio Unión Argentina Y también La música tuvo que ver con eso Porque una compañera de colegio Me regaló un cancionero de Serrat Cuando teníamos 14 años Y me interesó Lo que escribía Serrat Cosa que después Se lo pude decir personalmente A Serrat Que lo conocí leyéndolo Y a partir de ahí Empecé a comprarme cassettes Año 90 Recién empezaban los CDs Y empecé a poner los discos Los cassettes de Serrat En mi casa Entonces durante la tarde Eran compañía para mí Y el tema de la locución ¿Estás ejerciendo? ¿Estás trabajando en algún medio? La locución Cuando me recibí Mi primer trabajo recién recibido Fue trabajar en Crónica Televisión Trabajé Un año y medio Casi dos Después pasé a trabajar A Canal 26 Conduje el noticiero del mediodía En el canal Y a los 25 años Más o menos A mí me aparece la posibilidad De empezar a dirigir Reservas de Primera División En AFA Viajes Compromisos Incumplir los horarios laborales En el canal Y tuve que elegir Y en ese momento Opté Por el arbitraje Era joven Uno creía que tenía La carrera toda por delante Y no me arrepiento De aquella decisión Y hoy por hoy Mi vínculo con la locución Es grabar publicidad O conducir mucho acto público A mí el evento público Las presentaciones De actos formales Como maestro de ceremonias Me gustan mucho Porque es un vínculo directo Con la gente Lo mismo que cantar O sea Y con las canciones ¿Qué haces? ¿Respetás el estilo de Serrat? ¿O le das un estilo propio A las canciones? A ver Uno nunca puede despojarse De la personalidad Y de quien es ¿No? Yo soy Germán Bermúdez Cantando canciones de Serrat Pero también Es imposible despojarse De la manera de decir de Serrat Serrat es una forma De decir las cosas Es una manera de expresarse Entonces lo va a sonar Por supuesto Que es muy parecido Al estilo de Serrat Porque tampoco podría Cantar de otra manera Pero la gente Pero la gente que se acerca A nuestros conciertos Lo que percibe Es que no somos Tintuteros Sino que Sentimos lo que interpretamos Y hablo en plural Porque conmigo Tengo un director musical Un pianista Llamado Que me acompaña Mucho de esto Porque yo lo vi Cuando estaba dirigiendo En la D Patricio Lustó Al que le costó Muchísimo llegar Y yo lo veía Con muchas condiciones Ya en la época Que dirigía En la D ¿Por qué no pudiste Llegar A pegar el salto Y dirigir Nacional B O primera división Y hasta llegar A ser árbitro internacional? Yo creo Que tal vez Porque No habré estado En el lugar preciso En el momento indicado Tal vez Porque los que Designan Y los que escogen Han decidido Que sean otros Quienes lleguen Y tanto Patricio Lustó Como Mauro Bigliano Que están dirigiendo Internacionalmente En nuestro arbitraje Son compañeros Míos de curso Y yo con ellos Compartimos la división Internacional Y yo también Sabía que eran Muy buenos árbitros Y les costó Mucho ascender A nosotros Que somos árbitros De la Asociación Argentina de Árbitros Gremio del cual Soy un secretario Adjunto La carrera Se nos hace Un poquito más Extensa De aquellos árbitros Que vienen Desde el interior Porque nosotros Atravesamos Desde infantiles Juveniles Fútbol de salón Fútbol femenino Hacemos de jueces De línea O de árbitros asistentes Lo que es la primera C, la primera D La reserva Luego arrancamos Por reserva La D, la C, la B La senal B Y finalmente El camino termina En primera Los árbitros Que vienen Desde el interior Si tienen buena presencia Y más o menos Fin también En los convenios Federales A o B Llegan rápido A lo que es la B Nacional Tienen un camino De llegada Mucho más corto Que el nuestro Y además Lo tiene a Guillermo Marcón Y como La experiencia La experiencia Es un bagaje Muy importante Y nosotros Tenemos una experiencia Distinta Estos árbitros Tal vez les cuesta La falta de experiencia Pagar muy caro Algunos errores En la máxima categoría Nosotros venimos Con muchos años atrás Yo hace 20 Que soy árbitro Por ejemplo De AFAD No, quería decir Esto corre por cuenta mía No te quiero comprometer Germán Que además lo tiene A Guillermo Marconi Que políticamente Se mueve muy bien Germán Vamos cerrando La nota Igual te responde Yo creo que Más allá de Marconi La figura de Marconi En sí O del peso Que pueda tener Marconi Lo que tiene El SADRA A diferencia De las 3A Es un convenio Laboral diferente Un marco De convenio Distinto Entonces Todo el arbitraje Del interior Está regido Por el convenio Del SADRA No hay un árbitro De las 3A Que pueda dirigir A través del interior Mientras no se modifique Eso La 3A Será solamente El ámbito Metropolitano Bueno Germán Te agradecemos muchísimo Sabemos que tenés Que ir a dar clases Así que Te agradecemos Infinitamente La posibilidad De conocer un poco más La historia de alguien Que tiene 3 profesiones Y que las 3 Es muy bueno Lo último de mi parte Es decirnos Dónde vas a estar O dónde Dónde vas a cantar Dónde presentás tu espectáculo Bueno Te cuento Que lo que viene Para nosotros Y hablo en plural Nuevamente Porque Voy a estar junto Con Rubén Abruceste Que hace muchos años Que hace tributos a mí Sabina Vamos a estar haciendo Serrat y Sabina En el auditorio En el teatro Muy bonito Del foro de las ciencias Y las artes De Vicente López Que queda en la avenida Maipú 681 A 6 cuadras De Cabezo y General Paz Vamos a estar El sábado 5 de mayo A las 9 de la noche Así que Aquellos que quieran venir Directamente En Puerta a las Entradas O a través de Alternativa Teatral.com Pueden también comprarla Con tarjeta de crédito Yo vivo cerca Así que Quizás me dé una vueltita Genial Germán Muchas gracias Un abrazo Un abrazo grande Mucho abrazo Y ya nos tenemos que ir Pero no quiero irme Sin recordar A un personaje Un querido amigo Y maestro Hoy se cumple Un aniversario Del asesinato De Héctor Germán Oestergel Que fue El 27 de abril De 1978 77 Era guianista Tiene comedios Hasta el lunes Gente Auspiciaron Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires